Siente Llegamos a la batalla, todo el mundo salpaje La nena bailando por la música y nos pare Llegamos a la batalla, una cepa de animales Ram, pam, pam, man, arriba, everybody Llegamos a la batalla, todo el mundo salpaje La nena bailando por la música y nos pare Llegamos a la batalla, toda la nena es camuflaje Con la gente pa' atrás Si te sientes como una serpiente Fui a tu mesa cuando era ausente Fue un silencio, fuego demente Tanto es cauchemar, son tes pechés C'est un serpente, una serpiente Fui a tu mesa cuando era ausente Fue un silencio, fuego demente Matamos por la noche cuando nos ve el consciente Copa de veneno It ain't never nobody Bendecido de primero We just wanna feel something Una copa de veneno I can't hear the whispers talking Olliremos tu solteo It ain't be creeping on me C'est un serpente, una serpiente Fui a tu mesa cuando era ausente Fue un silencio, fuego demente Tanto es cauchemar, son tes pechés C'est un serpente, una serpiente Fui a tu mesa cuando era ausente Fue un silencio, fuego demente Matamos por la noche cuando nos ve el consciente En la oscuridad Nunca sabes lo que va a pasar Si juegas con fuego te vas a quemar Tu cuerpo de ceniza nadie es inmortal En la oscuridad Si escapas del bosque te van a buscar Los lobos esperando y listo pa' casar Y si te encuentras en el camino te van a matar C'est un serpente, una serpiente Fui a tu mesa cuando era ausente Fue un silencio, fuego demente Tanto es cauchemar, son tes pechés C'est un serpente, una serpiente Fui a tu mesa cuando era ausente Fue un silencio, fuego demente Matamos por la noche cuando nos ve el consciente Fue un silencio, fuego demente Fue un silencio, fuego demente Fue un silencio, fuego demente ¡Suscríbete al canal! 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 los envidiosos a las caras que me envían, a todos los que me envían, yeah, yo estaré demasiado caliente, seré como la gatilla, boiling, boiling, acuérdate que mi nombre es Cerveu, es el más duro de la liga, mano, mano arriba, eh, eh, dame una C, dame una E, dame una R, dame una B, dame una E, dame una U, termina con S, con P, eh, 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 hacer el K, K, ready, set, go, da el tiempo para perder, como dame una C, dame una E, dame una R, dame una B, dame una E, dame una U, termina con S, con P, eh, 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 hacer el K, K, ready, set, go, da el tiempo para perder, uh, vámonos, vámonos, rápido, rápido, muévelo, muevelo, dale, go, 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 feeling through tiempo, plas como relámpago, tiktok tempo, vámonos, vámonos, rápido, rápido, muevelo, muevelo, dale, go, 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 Green light, go, go, spirit, luz, tiempo. Blas como relámpago, dictam, tempo. Cuando yo diga cerveo, todo el mundo con la mano arriba. Con la mano arriba, ey. Escupiendo a todos los envidiosos a la cara que me envidian. A todos los que me envidian, ey. Mi chota demasiado caliente, aceré como el agua tibia. Boiling, boiling. Acuérdate que mi nombre es cerveo, es el más duro de la liga. Play de la liga, ey. Cuando yo diga cerveo, todo el mundo con la mano gay, ey. Con la mano arriba, ey. Escupiendo a todos los envidiosos a la cara que me que, ey. A que me envidian, ey. Mi chota de macho caliente, aceré como el agua tibia. Como, como, qué, ey. Acuérdate que mi nombre es cerveo, es el más duro de la liga. Ey, como dice, ey, ey. Ey, como dice, ey. Ey, como dice, ey. Ey, como dice, ey. Ey, como dice, ey. Tengo una divina creación, tengo de otra dimensión. Para mí una competencia, porque yo soy el campeón. Tengo una visión, una visión, un invitado, un billón. Y para esta meta ya, encontré la solución. Para que te juntes conmigo, ya luego verás como es de sencillo. Pertete en la fila, que es un referido. Si no eres alegre, si no eres, es lucha tensión. Por mucha atención, escucha esta resolución. Que te llegue adentro, da solo flusión de emoción. No pienses más, tengo razón. Todo está fuera de tu control. Es tu humor, en mi pantalón. Recibo bebidas, se llevo a las manos. Tenemos contacto, me llamo a Bambón. Rápidamente sentí conexión, se quita la ropa, la subo el pechón. El resto sí suena, no da mala acción. Conocido como el Omnipotente. Siempre tengo en mente que la vida es muy corta que vivir en el presión. Yo solo digo cuando ando con mis amigos, vine al cine. Siempre tiro cada uno bien prendido, listo para cualquier ambiente. ¿Me entiendes? Dime qué se siente. Temperatura adiente, gozando de lo malo porque soy poco demente. Quemando veste de este a oeste, vibrando con mi gente. Tirfando adelante, cueste lo que cueste. Si me miras a mis ojos, tú verás que están bien rojos. Simplemente el antoño. ¿Uno organizers3 tan bien? ¿Uno regulators3 tan bien? ¿Tú eres más granos? ¿Tú eres más granos? ¿Uno características generales. Quédese la gente con�� a las escuelas más? ¿Tú eres más granos? ¿Tú eres más granos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.